Ahora sí. ¿Listo? Ahí está la portada. Pueden ver que el día de hoy tocaríamos el tema de Histología Humana. También ya hemos hablado de la estructura de la función. La estructura es aquello que representa físicamente a un ecosistema. Está bien, no se preocupe. Todas las clases van a ser grabadas y subidas al canal de YouTube del voluntariado Scientist Perú. Como se iba diciendo, la estructura y la función van a ser definiciones que se van a encontrar en una relación estrecha. Que van a abarcar desde una célula hasta un ecosistema completo. Desde la mantis que pueden ver en la figura superior hasta un bosque inmenso del Amazonas. El contenido de hoy serán definiciones previas en biología aplicada a los tejidos. Clasificación de los tejidos, que van a ser epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Entonces, esta clase es una clase introductoria con respecto a las demás unidades que veremos más adelante. Y las definiciones previas. Vamos a tocar la histología, la célula, el tejido o ranosistema y la hemorología. Todas estas ciencias van a generar diferentes ramas. Por ejemplo, un caso de la hemorología, que es una subrama de la anatomía. Vamos a tener la bioquímica, que va a estudiar los compuestos a nivel molecular. Y cómo van a reaccionar. Con respecto a otros sistemas. Tenemos la anatomía, que va a estudiar más que nada la estructura del mismo cuerpo humano. La fisiología, de cómo funcionan los sistemas. A partir de una estructura que es la anatomía. Tenemos la patología, qué alteraciones puede haber en la regulación de la fisiología. O de otros componentes, sea infecciosos y todo ello. También tenemos la hemorología. Cómo se originó la estructura que te presentamos actualmente. Y así. Ahora, llegamos al tema de hemorología aplicada a los tejidos. En este caso tenemos tres tejidos hemoronarios muy importantes que se van a formar en los primeros días de vida. Tenemos el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y estos tres tejidos fundamentales van a originar cuatro tejidos diferenciados. Tenemos el epitelial, el nervioso, el conectivo y el muscular. El ectodermo, tal como lo pueden ver en las flechas de colores, el ectodermo va a originar el epitelial y el nervioso. Entonces, el endodermo se va a encargar exclusivamente del tejido epitelial y el mesodermo del epitelial conectivo y muscular. Esos tejidos hemoronarios originan tejidos especializados, lo que ya hemos mencionado. Ahora, con respecto a los tejidos hemoronarios, durante las primeras horas hasta los primeros días de vida, el primero que se va a formar va a ser el ectodermo. El ectodermo va a generar otra cavidad que va a estar dentro del mismo ectodermo, que se va a llamar endodermo. Del endodermo se van a diferenciar pequeñas células. Las células mesodérmicas, tal como lo pueden ver en la parte de acá. Las células mesodérmicas se van a agrupar y van a formar otro tejido hemoronario, que se va a llamar el mesodermo. El mesodermo va a formar, o se va a formar, una cavidad específica, que lo vamos a llamar seloma. Muy bien. Con respecto al seloma, podemos señalar que en esta parte se van a encargar, o mejor dicho, conforma una cavidad en la que podemos encontrar diferentes órganos y bíceps. Pero eso ya lo trataremos para otra oportunidad. Ahora, para clasificar los tejidos, hay que definir qué es lo que es un tejido, qué es lo que lo hace tejido. El tejido es un conjunto organizado de células, junto con materiales extracelulares, que funcionan de forma colectiva. En este caso, con respecto a la definición del tejido, el tejido, aparte de ser un conjunto de células, exclusivamente para una función en específico, éstas van a englobar la materia extracelular. ¿Y qué es la materia extracelular? Son todos los componentes, el entorno que se va a encontrar inmediatamente fuera de la célula, que conforman el tejido. Ahora, para adentrarnos más a los tejidos, éstos se dividen en cuatro. Y para empezar tenemos el tejido epitelial, que es uno de los tejidos más importantes en el organismo, y es uno de los primeros informados. Tenemos el tejido epitelial, que es un tejido avascular, que reviste la superficie del cuerpo y crea una barrera entre el medio externo y el tejido conjuntivo subyacente. Las células se encuentran muy cercanas, como lo pueden ver en la imagen del corte histológico, que pueden ver ahí. Y todas estas secciones de acá, todas estas células, es el tejido epitelial, que se van a encontrar entre el medio externo, la luz o el lumen, y el otro tejido conectivo subyacente, que es esta parte de acá. Todo esto. Va a formar un límite muy interesante. Ahora, otra propiedad que presentan las células del tejido epitelial es la polaridad funcional y morfológica. La polaridad funcional y morfológica se refiere a que en una célula, dependiendo de que si se encuentre una zona cerca a la parte externa o a la parte del tejido conectivo subyacente, va a presentar una diferente estructura. A medida que vamos avanzando, del medio externo hacia el otro tejido, la forma de la célula del tejido epitelial va a variar, y va a presentar lo que se considera algunos polos. Y esto va a afectar a nivel funcional y morfológico. Y también tenemos la presencia de la membrana basal, que va a ser una capa de material, de componentes, que va a ser el soporte del tejido epitelial. Y ésta se encuentra en la mayoría de estos casos. Ahora, tanto hemos mencionado al tejido conectivo o conjuntivo subyacente, pero, ¿qué es realmente? Este tejido forma un compartimiento continuo en todo el organismo que conecta y brinda sostén a los demás tejidos. Si el epitelial se encarga de revestir los órganos, el conectivo o conjuntivo se encarga de componerlo. Esta, aparte de la célula que ya hemos hablado, se va a acompañar por una matriz extracelular. La diferencia es que ésta va a presentar una relación muy importante, que va a abarcar la función y que le va a dar una característica importante al tejido conectivo o conjuntivo. Empezamos con el tejido embrionario, que es una subdivisión. Ésta se va a formar en los primeros días de vida, hasta el desarrollo fetal. Tenemos el tejido conjuntivo, probablemente dicho, que es la materia extracelular que se encuentra a lo largo de todos los órganos, a lo largo de todos los compuestos que se encuentran. Y también tenemos el tejido conjuntivo especializado. En este punto, a pesar de ser una subdivisión, va a presentar diferentes tejidos muy representativos en el ser humano. Chicos y chicas, permíteme presentarles las divisiones del tejido conjuntivo especializado. Tenemos el tejido cartilaginoso, representado por los cartílagos. El tejido óseo, representado por los huesos. El tejido sanguíneo, representado por los elitocitos. Y otras células del plasma sanguíneo. Y tenemos el odiado, entre comillas, el tejido adiposo, representado por los adipocitos. Aquellas células que van a servir de reserva de grasa. O de triglicéridos, bueno, también. Continuando con los tejidos. Vamos a presentar el tejido muscular. El tejido muscular va a estar encargado del movimiento corporal. Y existen tres tipos. Esquelético, cardíaco y liso. El músculo cardíaco, cabe destacar que este, se va a encontrar siendo componente del mismo órgano, el corazón. Este tipo de músculo va a permitir que se pueda, que pueda haber una continuidad en las conexiones eléctricas y nerviosas. Para que se pueda transmitir el impulso nervioso que pueda dar el bombeo. El bombeo para que esto permita un movimiento de toda la sangre hacia todos los sistemas. Hacia todos los tejidos que tenga un organismo. Y el músculo esquelético, lo que se va a encargar, va a ser de la parte de, partes de movimientos voluntarios. Es decir, los músculos que presentamos en los brazos, en las que podemos, en las que podemos movernos. Muy bien. Tenemos los músculos del brazo, los músculos de los dedos, los músculos de la cabeza, los músculos faciales, entre otros. Y también tenemos el músculo liso. Ahora. Llegamos al punto del tejido nervioso. El tejido nervioso permite, al organismo, responder a los cambios en el ambiente y controlar las funciones de los órganos y los sistemas internos. El sistema nervioso, o el tejido nervioso, es capaz de, ante un estímulo, ante una reacción generada por un estímulo, sea cualquiera, va a generar una respuesta. Por ejemplo, les propongo el siguiente caso. Cuando una persona va caminando con sus compras, en este caso puede ser a carnes, ¿sabe? Carnes, en este caso. Está caminando con sus compras, en bolsas, en bolsas que contienen carne. de repente, ve, que alguien se acerca. Alguien se acerca, pero de manera lenta. Y se percata que lo está persiguiendo. En este caso, lo que va a generar una reacción en cadena, va a ser el estímulo. Y el estímulo es la persona que lo está siguiendo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La persona que lo está siguiendo es el estímulo. De esta manera, el sistema nervioso da diferentes respuestas a nivel, de por ejemplo, el corazón. Y el sistema cardíaco, cardíaco respiratorio, va a incrementar la frecuencia respiratoria. Va a incrementar la frecuencia cardíaca. Lo cual también va a aumentar la frecuencia arterial. Aumenta la frecuencia arterial para que pueda, para que se entregue azúcar en mayor proporción que en un estado de reposo. De esta manera, cada célula va a recibir porciones elevadas de glucosa. Se va a sensibilizar de que cada célula pueda admitir glucosa en su interior. Y la puede usar. Y de esta manera, se va a generar energía. Si se genera energía, tenemos mayor disposición para generar mucho más movimiento. Y de esto, se va a generar una respuesta. Una respuesta que el mamífero avanzado se puede presentar o incluso en otros animales. Que es la respuesta Fry or Fight. Lo copiaré en el chat para que puedan verlo y buscar más esta información. Esta reacción Fry or Fry determina en qué se va a basar la respuesta de un organismo ante un estímulo. El Fry or Fry es, por ejemplo, el Fry significa que ante un peligro inminente el organismo tiende a huir. O en otro organismo, lo que puede equivaler al Fry sería confrontarlo a sí mismo. Confrontarlo. Este tipo de casos o estímulos se va a dar en la mayoría de organismos, tal como les comenté, en animales. En animales avanzados. Que puede incluir mamíferos y también puede incluirse en incluso insectos. Ahora, continuando con el tema del tejido nervioso, vamos a presentar diferentes clasificaciones. Esto va a ser de acuerdo a desde un punto de vista anatómico o funcional. En el anatómico, vamos a presentar dos divisiones. Aquel que lo compone del sistema nervioso central y aquel que lo compone del sistema nervioso periférico. ¿En qué se diferencian ambos? El sistema nervioso central va a permitir una relación muy estrecha entre el cerebro, que es el principal componente, y ahí es el principal desencadenante de todas las respuestas a nivel nervioso. El cerebro y la médula espinal. Estos dos componentes van a representar el sistema nervioso central. Mientras que el sistema nervioso periférico son los nervios, los nervios rasquídeos, que van a extenderse por todo el cuerpo a partir de la médula espinal. O incluso del mismo cerebro, conformando así los pares craneales, por ejemplo. Es un tema que ya lo vamos a llevar en un futuro. cuando nos toque el sistema nervioso. Y esto lo que va a permitir va a ser una conexión nerviosa en todo el organismo, de tal manera que cada célula pueda recibir la información de que se está produciendo un estímulo y que ese estímulo ha generado una respuesta. Y también tenemos desde un punto de vista funcional, de que cómo se puede dividir el tejido nervioso. Tenemos el sistema nervioso somático. el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se encarga de en sí de los movimientos voluntarios. Aquel que en sí podamos regular nosotros mismos. Extender contraer los dedos, el movimiento de los dedos, mover la rodilla para patrón una pelota necesitas diferentes músculos de la parte de la pierna. Eso se va a encargar el sistema nervioso somático. Y también tenemos el sistema nervioso autónomo, que es básicamente los movimientos involuntarios, inconscientes, aquellos que se dan. Sin la voluntad nuestra, sin nuestra voluntad. Tenemos división simpática, división parasimpática y la división entérica. La división simpática es aquella división en la que se va a encargar de reaccionar ante un estímulo que genere cualquier tipo de estrés. ¿Está bien? Y la división parasimpática se encarga de contrarrestar estos efectos. Se encarga de volver en un estado excitado a un estado de reposo en un organismo. Estos dos términos son muy importantes que los aprendan. Y también tenemos un extra que es la división entérica. Que este es un control del sistema digestivo. Y esto va a ser muy importante para describir qué es lo que pasa durante el ámbulo. Que también lo llevaremos cuando nos toque el tema del sistema digestivo. Se preocupa. ¿Listo? Empezamos con las preguntas. En caso que tengan una respuesta me la pueden comunicar vía micrófono o si no por chat. No hay ningún problema. Empezamos con la primera. Parte de la anatomía humana que se encarga del estudio de los tejidos. Alternativa citología a la A está. Alternativa B histología C cardiología D gastroenterología y E neumología. Y veo que todos han acertado. Y sí, es la B. Felicitaciones. Permíteme explicar cada una de estas ramas. La citología se va a encargar del estudio molecular de la célula. Tenemos la C. Cardiología que se va a encargar de la estructura y función del mismo corazón y de qué manera puede repercutir en la salud. Tenemos la gastroenterología que se va a encargar del estudio del sistema digestivo. Y sí, tenemos la neumología que se va a encargar de estudiar los movimientos de inspiración y expiración y el sistema respiratorio. Ahora, siguiente pregunta. El tejido que solo y exclusivamente se origina del rectoermo se llama A nervioso B óseo C cartelaginoso D epiterial E muscular. Veo que están con el resto de la D. Vamos a corroborar. Vamos a volver a la diapositiva anterior. Aquí está. Pueden ver que la parte del tejido epiterial nervioso conectivo y muscular van a presentar origen del rectoermo en nodermo y mesoermo. Aquel que presenta un solo origen vamos a verlo. Tenemos el epiterial por ejemplo que tiene origen del rectoermo en nodermo y mesoermo. Tenemos el nervioso que va a presentar un origen del rectoermo. Tenemos el conectivo y el muscular que van a presentar un origen del mesoermo. Y por esa razón la cara correcta va a ser la D. el tejido epiterial. Ahora pregunta número tres. Tejido que no presenta vasos sanguíneos es A vascular. Alternativa A tejido nervioso alternativa B tejido epiterial alternativa C tejido conectivo alternativa B tejido muscular y alternativa E tejido óseo. Veo repuestas divididas interesantes viendo sus posibles hipótesis déjenme decirles que la clave correcta es la B el tejido epiterial el tejido epiterial se va a encargar de revestir diferentes órganos diferentes componentes diferentes sistemas este no va a presentar vasos sanguíneos ya que el que se va a encargar de darle los nutrientes va a ser el tejido conectivo el tejido conectivo le va a dar irrigación y esto también puede formar parte de los vasos sanguíneos y es por eso que la clave va a ser el tejido epiterial y como recibe los nutrientes muy fácil va a darse una difusión simple de los vasos sanguíneos que pasen cerca del tejido epiterial y de esta manera van a entregar oxígeno van a entregar glucosa y otros componentes pasamos a la siguiente tejido responsable del movimiento y de la generación de la fuerza sea voluntaria o involuntaria tenemos tejido epiterial tejido muscular tejido conectivo tejido nervioso tejido partilagenoso tejido La respuesta de la pregunta 4 es el tejido muscular. He visto que algunos han respondido tejido nervioso y la cuestión es la siguiente. El tejido nervioso se va a encargar de transmitir impulsos eléctricos recibiendo un estímulo del medio externo y lo va a llevar directamente al cerebro. El cerebro va a procesar una respuesta, sea fisiológica, y lo va a dar a conocer a través de nervios que se encuentran a un nivel mucho más externo de la médula espinal a todo el organismo. No obstante, el tejido muscular se va a encargar del movimiento, se va a encargar de la parte mecánica del organismo, lo que permite el movimiento mismo, el desplazamiento del organismo y la generación de la fuerza, que va a ser el tejido muscular. Siguiente pregunta. ¿Es un tejido que inicia y transmite los potenciales de acción que ayudan a coordinar las actividades del organismo? Gracias. La respuesta de la pregunta número 5 es el tejido nervioso. El tejido nervioso se va a encargar de iniciar y transmitir los potenciales de acción, o también se puede dar el nombre de impulso eléctrico, que ayudan a coordinar las actividades del organismo. El cerebro se va a encargar de emitir una respuesta ante un estímulo. Y esta puede ser, como ya le mencioné, el fryer file. ¿Está bien? El tejido nervioso va a ser el encargado de esto, de la acción de transmitir información. Sexta pregunta. ¿No es un tejido básico? O mejor dicho, ¿no es un tejido que presenta una especialidad con respecto a los tejidos embrionarios, que es el ectodermo, mesodermo y el verbo? Felicitaciones, chicos. La clave correcta es la B, el tejido sanguíneo, ya que esta es una subdivisión del tejido conectivo, al igual que el cartilaginoso y el adiposo. Felicitaciones. Ahora, una vez terminado esta sesión de preguntas, tenemos diferentes u otras preguntas que nos pueden llevar a diferentes temas. Los sistemas van a ser parte de, van a formar parte o van a estar aconglomeradas y van a funcionar de manera sincronizada. De esta manera se va a dar el correcto funcionamiento de un organismo. Ahora, estos sistemas los componen los órganos. Y estos órganos, ¿quiénes los conforman? Los mismos tejidos. Pero, ¿cuál es la función de cada sistema? ¿Cuál es la función de cada órgano? ¿Y cuál es la función de los mismos tejidos? ¿Qué es lo que hace cada uno en especial? ¿Y en qué lo convierte en un principal instrumento para conocer al mismísimo organismo? Al mismo que se va a encontrar representándose por una mantis, por una mosca, por una araña, o incluso por el ser humano. Esta ha sido la introducción a este curso llamado Anatomía. Y para finalizar esta clase, ojo, falta otra, es la siguiente frase. La ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada de Karl Popper. Esta frase nos quiere dar a entender que, a pesar de que tengamos la información que se considere oficial, que se considere resuelta, vamos a tener que, en un trasfondo, esta información es incompleta. Esta información todavía falta por conocer muchas más cosas. Todavía no se conoce al 100% una cosa. Y lo que esperamos, y lo que uno debe de esperar, es llegar a un nivel más profundo. Profundizar, excavar. Estas diapositivas están tocando de manera superficial un tema. ¿Quién sabe? Puede ser verdad, puede ser falso. Pero la tarea de ustedes es investigar. Ahondar mucho más en estos temas. De tejido, por ejemplo, histología general, anatomía, fisiología y todos esos temas. Tienen que abundar. Tienen que conocer más para conocer el panorama. Un panorama mucho más amplio. Y ese es su deber. Y listo, pasamos a la siguiente clase. Listo, chicos. Si hacen algún tipo de receso, me lo pueden comunicar. O continuamos con todo. Como ustedes, ¿saben? ¿Está bien? Continuamos. Permítanme presentarles el tema de tejido epitivial. ¿Qué es el primer tejido que hemos presentado en la anterior sesión? Contenido. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta clase? La definición. Clicificación de los epitelios. Polaridad celular. Especialización de la región apical, lateral. En la adición célula matriz. Y las rándulas. Si estos términos les confunden un poco, los vamos a tratar más adelante. En esta sesión. Vamos con todo. Tenemos el tejido epitivial. Y tal como ya se describió, es un tejido avascular. No presenta irrigación directa. Que reviste las superficies del cuerpo. Y crea una barrera entre el medio externo y el tejido conjuntivo subyacente. El tejido conjuntivo subyacente puede ser. O bien. Un tejido óseo. Un tejido adiposo. O un tejido catelaginosa. O el mismísimo tejido sanguíneo. ¿Sabe? Las células se encuentran muy cercanas. Tal como lo pueden ver en la imagen inferior. Acá. Esta parte de acá. Podemos ver que las células se encuentran muy apegadas. Se encuentran muy cercanas. Presenta una polaridad funcional y morfológica. Que es básicamente una diferencia entre las zonas. Entre la luz o el lumen. Y el tejido conectivo. Tenemos. O en sí cualquier tejido puede ser. Presenta una membrana basal. Que tal como ya lo hemos comentado. Es el soporte. Es el andamio. Que va a sostener el epitelio. Lo cual. Llega a dar a conocerse. Como una barrera selectiva. El tejido epitelial. Se le conoce como una barrera selectiva. Entre el medio externo. Y el tejido conjuntivo subyacente. Ahora tenemos. Diferentes tejidos epiteliales. Y se van a clasificar en los siguientes. Tenemos. Desde la membrana basal. Se van a ver. En esta parte de acá. Vamos a tener un tejido epitelial simple. Y escamoso. El tejido simple. Se refiere a que solo va a haber una capa. En la cual también recibe otro nombre. Llamado monoestartificado. Si presenta una sola capa. Lo llaman. Tejido simple. Tejido epitelial simple. A secas. También tenemos. Diferentes variaciones del simple. Tenemos. Que. En las células. Van a presentar forma de cubo. Y esta se puede llamar. Tejido epitelial. Simple cubidal. Tenemos. Tenemos células. De. Larga longitud. Que se va a llamar. Tejido epitelial simple columnar. Esta parte de acá. Tenemos. Un tejido. Llamado. Seudoestartificado. Pero ojo acá. Seudoestartificado. Significa que. A simple vista. Puede parecer que presentan dos capas. Que puede hacer un poliestartificado. Pero si lo vemos con mayor cuidado. Podemos notar de que solo. Existe una capa. En ese tejido. Una capa. Pero lo que va a variar. Es que en sí. Van a presentar. A células. Diferentes longitudes. Lo que puede dar. Una confusión. Y es por eso que se da. El nombre de. Segudoestartificado. Ahora. De esto. Vamos a pasar. A la siguiente capa. Si es que. Presenta una sola capa. Se le va a llamar simple. Si es que presenta varias. Se le va a llamar. Poliestartificado. En las cuales tenemos el escaboso. Que es el. Que es el. Conocido. Que es más conocido como simple. A nivel. De un nivel. Claro. Perdón. Disculpen. A nivel de un. Tejido epitelial simple. Es lo mismo. Solo que va a presentar multicapas. Al igual que el certificado cubuidal. El columnar. Y ojo. Esta clasificación cierra. Con un tejido de transición. El tejido de transición. Específicamente. Se va a encontrar. En la parte. Del. Aparato. Del aparato binario. Sea. Sea. De femenino. O sea. De masculino. Y lo que va a pasar acá. Es que. Las células. Van a cambiar de tamaño. Van a cambiar de dimensión. De tal modo que. Se va a llamar. O van a tener. Un tamaño. Un tamaño momentáneo. Un tamaño. Que va a depender. De la transición. Que va a depender. De la condición fisiológica. De un organismo. Ahora. Continuamos. Con la polaridad celular. La polaridad celular. La polaridad celular. Disculpen. Es característica. De las células epiteriales. Van a presentar. Una región apical. Lateral. Y una región basal. Tenemos. En la imagen. En la parte izquierda. Tenemos. Un dominio apical. O una región apical. Tenemos una región lateral. Y tenemos también. Una región basal. La región libre. O apical. Va a estar en contacto directo. Con la luz. O el lumen. O también llamada. La superficie exterior. Bien. Tenemos la región lateral. Que va a dar. Una comunicación intercelular. Y una adhesión. Entre cada una de estas. Tenemos también. Una región basal. Que lo que. Cuya función. Va a ser fijarse. Al tejido conjuntivo. Especificando. Detallaremos algunos puntos. De la región apical. Esta va a presentar. Modificaciones. En su superficie. Va a presentar. Funciones específicas. Puede presentar. Microbiosidades. Este. Sidiocilios. Sidiomóviles. Y sidiocilios primarios. Pero de estas. De todas estas. Tienen una característica en común. Que van a aumentar. El área. El área. El área de superficie. Y que es el área de superficie. Vamos a hablarlo con un dibujito. A ver. Listo. Un momento. Ya está. Supongamos que tengamos. Una cuerda. Tal cual. Y esta cuerda. Mida 3 centímetros. Supongamos que tenemos. Una cuerda. Que mide 3 centímetros. Y solo tenemos. Esta zona. Para delimitarlo. Sea el punto A. Y sea el punto B. Perdón. Es que no soy muy buen dibujante. Pero hago el intento. Estoy acá. Listo. Sea del punto A. Y del punto B. Pero queremos que la cuerda. Presente una mayor longitud. Y como hacemos eso. Esta es. Del punto A al punto B. Va a representar. La distancia mínima. Entre los puntos. Si queremos que. Exista una mayor. Una mayor distancia. O que el hilo. Va a presentar. Una mayor longitud. Podemos hacer esto. ¿Cómo podemos relacionarlo con lo que estamos llevando? Con el tejido epiterial. Y la región apical. La cuestión es que. Si tenemos esta cuerda. La aislamos. Y la ponemos. Y la estiramos. Vamos a tener esto. Va a sobrepasar. La cuerda original. Y esto que no quiere decir. Que a medida que. Esta estrategia. Nos puede servir. Para que. Haya. Mayor superficie de área. Y por qué deseamos eso. ¿Cuál es el propósito de. Aumentar el área de superficie? La finalidad es. Aumentar. La posibilidad. De que una molécula. Entre. En una célula. Ingrese. A la célula. Si es que tenemos. Este. Esta longitud. Tendremos. Por ejemplo. Una posibilidad. De 0,1. Sí. 0,1. Y si tenemos. Esta cuerda enorme. En la que se va a encontrar pegada. Vamos a presentar. Una posibilidad. De 0,4. Por así decirlo. ¿Y por qué? Ya que presenta mayor longitud. Presenta mayor disponibilidad. Para. Aumentar la posibilidad. De que una molécula. Entre. A la parte interna. Continuando. De estas estructuras. Vamos a presentar. Diferentes modificaciones. Tenemos las microviosidades. Que son pequeñas. Evaginaciones. Cytoplasmáticas. Conformadas. Principalmente por actina. Si pueden ver. Tal como lo pueden ver. En la parte. Derecha. Vamos a presentar. Este tipo de tejido. Que esto va a representar. Si ven la parte cita. De acá. Estos pelitos. Que pueden ver. Son las microviosidades. Que esto. Van a formar. Un borde en cepillo. Ya que. Asemejan. Perdón. Disculpen. Asemejan. A un cepillo de dientes. Por así decirlo. Y tal como ya hemos. Discutido. Esto va a incrementar. El área de absorción. De absorción de nutrientes. Sea glucosa. Aminoácidos. Neurotransmisores. Hormonas. Qualquer. Tenemos los. Estereocilios. Que es la versión larga. De la anterior. Estos van a ser inmóviles. Y se van a encontrar. En el aparato reproductor masculino. Y el epitelio sensorial. Del oído interno. Y también van a cumplir. La misma función. Que la anterior. Ahora. Una división de esto. Va a ser los cilios. Los cilios móviles. Y los cilios primarios. O también llamados monocilios. Estos se van a encontrar. En la parte externa. Donde se va. Y van a presentar. En el caso de los cilios móviles. Un axonema. El axonema. Es la estructura. Que se va a encontrar. Cuando se hace. Un corte transversal. Y esto va a ser. Promovido por una proteína. Llamada odineína. En los cilios primarios. O también llamados. Los monocilios. Se van a encontrar. Estructuras inmóviles. Y estas van a ser parte. De receptores. Bien. Receptores para. Una hormona. Por ejemplo. La insulina. La adrenocortitropa. O incluso. Las hormonas tiroides. Pero eso ya lo veremos. En el sistema. No se preocupe. ¿Listo? Tenemos la región lateral. Que se da la adhesión. Célula a célula. Va a presentar. Células. Que van a dar. Una comunicación. Entre ellas mismas. Las células. Se comunican. También podemos destacar. Para que haya una conexión. Para que haya una comunicación. Célula a célula. Pero de manera directa. Se da el caso. De los citoprogramas conectados. Que en células animales. Se puede dar. Con un escape. Que es un tipo de. Estructura. Que va a permitir. El paso. De nutrientes. De una célula. A otra. O incluso también. En celulares vegetales. Que. También tiene un nombre especial. Llamado plasmodernos. Que van a. Comunicar. Una célula. Con otra. También podemos agregar. Que gracias a esto. Se da la adhesión celular. Y de esta manera. Se puede dar a conocer. Diferentes estructuras. Diferentes compuestos. Que pueden pasar. En cada uno de estos. Intermedios. Ahora. Tenemos. Las especificaciones. De la célula. Matriz extracelular. Tenemos. La región basal. Que es la presencia. De la membrana basal. Y que es la membrana basal. Les repito. Es una capa. Densa. De proteínas. Especializadas. De la matriz extracelular. Que se divide. En una lámina basal. Y una lámina reticular. La lámina basal. Y la lámina reticular. La lámina basal. Se va a encontrar. En contacto directo. Con la región basal. De las células. Epitireales. Y tenemos la lámina reticular. Que va a entrar en contacto directo. Con el tejido conectivo. Subyacente. Y listo. Vamos a continuar. Con las rándulas. ¿Por qué hacemos. Mención a las rándulas? Las rándulas. Son compuestos. Conformados. Por tejido epitireal. Pero en esta parte. Van a. Van a dar. Diferentes funciones. Diferentes maneras. De generar. Una comunicación celular. Pero ya no directa. Sino. De manera. Distal. De manera distante. Un ejemplo. Podría hacer. Las rándulas. Exócrinas. Y las rándulas endócrinas. ¿Y en qué se diferencian ambos? Las rándulas endócrinas. Van a dar. Sus hormonas. Las hormonas. Es un compuesto. Que. En sí. De diferentes. Que presenta. Diferentes naturalezas. Puede ser. Originado de un aminoácido. Puede ser. De un origen. De un lípido. O puede ser. De origen de una proteína. Y lo que va a hacer. Va a ser liberar. Dicho producto. Hacia una diana. O un branco. Esta diana. Puede ser. Un órgano. Un tejido. Que. Presenta receptores. Para esta hormona. Y de esta manera. Se va a dar una respuesta. Una respuesta. Ante el estímulo. Y cuál es el estímulo. Puede ser cualquiera. En el medio externo. Ahora. Para tratar. De estos tipos de glándulas. Tenemos las glándulas. Exócrinas. Y las glándulas endócrinas. La diferencia. Además. Es que las glándulas. Exócrinas. Van a liberar. Su producto. En la parte. Externa. Aquí está. En la región exterior. En el medio externo. Mientras que las glándulas endócrinas. Van a liberar. Sus productos. Por el torrente sanguíneo. Lo cual. Van a llegar. A otro órgano. De las glándulas. Exócrinas. Tenemos las siguientes. La glándula. Merócrina. Que se va a encargar. De. Liberar sus productos. Por difusión simple. Es decir. Que las moléculas. No van a. No van a tener. Ninguna imaginación. Sino. Básicamente. Van a pasar. De una a otra. Esto. Un representante. Es el páncreas exócrino. Bien. Tenemos. Las glándulas apócrinas. Representadas. Por las glándulas sudorípadas. Además de compuestos. Lo que va a pasar. Es que. Van a presentar. Van a presentar. Vesículas. Las vesículas. Van. Es. Una parte. De. La célula. Que va. Que contiene. Diferentes. Compuestos. Entre ellos. Puede ser. Compuestos. Intervienen. En la respuesta inmunitaria. Puede ser. Grasa. Puede ser. Incluso. A residuos. Del metabolismo celular. Quién sabe. La cuestión es que van a liberarlo. De manera. De vesículas. Y tenemos la. Holócrina. La holócrina. Uno de sus representantes. Es la. Una de las más odiadas. De todas. Las glándulas. Que es la glándula. Sebacia. De la piel. La que produce. Los famosos acné. Y que lo que va a pasar acá. Esta no va a liberar. De manera. Por difusión simple. No lo va a liberar. Por vesículas. Sino que. Prácticamente. Se va a. Dar. Una muerte celular. Programada. Una apoptosis. O. Lo que. En términos informales. Puede llevar a. Se le conoce como. Suicidio celular. Las células. Van a presentar. Diferentes. Programaciones. Diferentes. Señales. Que le dan. Que le pueden dar paso. A que una célula. A que esta célula. Pueda. Terminar. Con su vida. En este caso. Tenemos. Las glándulas. Sebacia de la piel. Bien. Y ahora. Las glándulas. Endócrinas. Las glándulas. Endócrinas. Como ya les comenté. Van a liberar. Van a liberar su producto. En el mismo torrente sanguíneo. Y va. A tener una diana. Que es. Un órgano. Cualquier. Tenemos. Por ejemplo. El caso del hipófisis. Anterior y posterior. Tenemos. La glándula tiroides. La glándula soparrenar. El páncreas. Endócrina. Y un montón de otras. Y entre otras. Estas. Van a presentar. También hormonas. De diferentes naturales. Y también. Puede darse el caso. De una. De un mecanismo. De regulación. Y que es un mecanismo. De regulación. Es la relación. Que existe. Entre diferentes glándulas. Lo que va a permitir. Que. La producción. De una hormona. Si regule. O mejor dicho. Aumenta. O disminuye. Con respecto. A producción. De otra hormona. O de la misma hormona. Es decir. Les voy a. Comentar un caso. En especial. Tenemos. Por ejemplo. El caso de A. Tenemos. El caso de B. El caso de C. El A. Puede ser. Por ejemplo. El hipotálamo. El B. Puede ser. La. Hipofisis. Anterior. También llamada. A de hipofisis. Y también tenemos. La C. Que puede ser. Cualquiera de las glándulas. Por ejemplo. Puede ser. La glándula tiroides. A. Va a producir. Una. Una relación con B. Va a tener. Una relación con B. De tal modo. Que. Cuando A genere. Un producto. En este caso. Una hormona. Va a generar. Una. Una respuesta. En B. La célula de B. Va a presentar. Un receptor. Y la. Y el producto de A. Se va a acopiar. Al receptor de B. Cuando se acopla. Va a generar. Diferentes reacciones. En el núcleo. De la célula. Bien. Cuando se da. Esta reacción. Va a generar. Otro producto. Que va a tener. Que va a tener. Esta forma. Por ejemplo. Y sé. Que es. Por ejemplo. La glándula tiroides. Va a presentar. También. Un receptor. Que se acople. A dicha hormona. Y lo que va a producir. Es su producto. Ese producto. Puede ser. La glándula. Bueno. En este caso. Son las glándulas tiroideas. T3. Y T4. Estas glándulas. Van a actuar. A nivel. De todo el organismo. Y son de principal importancia. En el desarrollo. Del ser humano. Bien. Esto. A esto se le llama. Mecanismo. De regulación. Y que es el mecanismo de regulación. Es la manera. En la que. Una hormona. Va. A dar el paso. A la regulación de otra. O va a permitir. El incremento. O la reducción. De otra hormona. Y también puede dar el caso. Que por ejemplo. T3. Una vez. Que aumenta. Lo que va a generar. Es que. A medida que aumenta su nivel. Pueda disminuir. La actividad. De la. En este caso. De la hipófisis anterior. Si lo disminuye. Se le va a llamar. Retroalimentación negativa. Vamos a copiar acá. Pero esto no se limita. A solamente. La hipófisis anterior. Sino que también. Puede llegar. Puede llegar incluso. Hacia el hipotálamo. No obstante. Si es que. Es positivo. Se le va a llamar. Retroalimentación positiva. ¿Y para qué me sirve la. La retroalimentación negativa. O positiva. Lo que va a permitir. Es que se dé. El mecanismo de regulación. De cada una de estas hormonas. Muy bien. Ahora. Con respecto. A la señalización. A la señalización. Tenemos. Diferentes mecanismos. Que pueden dar paso. A una comunicación celular. Pero. A mayores distancias. O a cortas distancias. También. De medianas a cortas. Las largas. Es por ejemplo. Representada por la glándula endócrina. En cambio. Las. Las de. Mediano. A corta distancia. Tenemos las paráclinas. La señalización paráclina. Y la señalización autócrina. La señalización paráclina. Se basa. En la liberación. De productos. Que pueden llegar. Al torrente sanguíneo. Y. Y brindan. Un estímulo. Una respuesta. A otra célula contigua. ¿Está bien? En este caso. Tenemos las células endoteliales. De los vasos sanguíneos. Las células endoteliales. Corresponden. A la capa más interna. De los vasos sanguíneos. Esta capa puede dar. Una señalización paráclina. Puede liberar productos. Puede liberar. Por qué compuesto. Y estos. Van a ser. Van a llegar. Al músculo liso. ¿Bien? O a cualquier tipo de músculo. En cambio. Tenemos la señalización autócrina. Que la misma célula. Va a otorgar productos. Perdón. Va a liberar productos. O sea. Hormonas. Pero no obstante. La célula va a presentar receptores. De su mismo producto. Y por lo tanto. Se va a autogenerar. Una respuesta. Y de esta manera. Tenemos la señalización autócrina. En la que. Destaca la célula del sistema inmunitario. Bueno chicos. Hemos llegado. A la parte final. De esta sesión. Hemos tocado. Histología. Humana. Y hemos tocado. Tejido epiterial. En las próximas sesiones. Le daremos a conocer. Más información. Con respecto al tejido. Conjuntivo. Al tejido. Cartilaginoso. Y al resto de los tejidos. Incluyendo al muscular. Al nervioso. Una vez tocado. La parte de los tejidos. Ahondaremos. A un nivel más general. Y en ese caso. Va a ser. La parte de los sistemas. La parte de los órganos. Cuál es la composición. De cada uno de estos. Y. Cómo se relaciona. Con la función. Que ellos desempeñan. Es decir. En este caso. O mejor dicho. En la parte de los tejidos. En la parte de la histología. Hemos desarrollado. La estructura y función. Y recuerden. Una estructura. Va a presentar. Una. Misma. Conformación. De acuerdo a la función. Que este. Ha realizado. O realiza. Muy bien. Y bueno. Esto. Bueno. Alguna pregunta. Que tenga. Pueden comunicármelo. O bien. En micrófono. O bien. En chat. No hay problema. Bueno chicos. Viendo. Que no hay dudas. Por el momento. Cualquier consulta. O pregunta. Que tengan. Con respecto al curso. O con respecto a los temas. Pueden comunicarme. Al siguiente correo. Alejandro. Punto. Ponga. Hualca. Arroba. UPSH. Punto P. En la que. Contestaré. De manera. De manera. Inmediata. Muy bien. Bueno chicos. Esta ha sido la sesión de hoy. Y espero que. Tengan mucho cuidado. Por respecto a este. A los temas de la cuarentena. ¿Está bien? Listo chicos. Muy buenas noches a todos. Y espero que sigan estudiando. De manera. Profunda. Y recuerden las palabras que les dije. Las palabras. De filósofo. Karl Popper. No se centren. O no. Dejen de manera superficial. Un tema. Sino. Ahonden más. Investigen más. Y este PPT. También será lanzado. En la plataforma. De Scientist. Así que no se preocupen chicos. Igual la clase va a estar grabada. Para ustedes. Muchas gracias chicos. Y. Buenas noches. Gracias.